Llueve, la tarde empieza a ser, como imaginé tú, descansas a la tira, entre mis besos, pensaba en cómo hacerte arder, y me quedé mirándote, a la escondida, no sabes cuánto recreé, estás en todo, escondida en tu trinche, para resistir y besar a mis varones que no vi, quédame y endulzame, Madrid. Ya se marchó la orquesta, empiezo a reclamar, un minuto más de tu marea. Ya se marchó la orquesta, empiezo a reclamar, un minuto más, un minuto más. De tu marea, de tu marea, de tu marea. Vivo entre restos y ruinas, que dejaste tú, empañando los cristales, escribiéndome el desastre, me dejó de la piel. A mí, que me mandon arder, de tu marea. Y am Ya se marchó la orquesta y empiezo a reclamar Un minuto más de tu marea Ya se marchó la orquesta y empiezo a reclamar Un minuto más, un minuto más de tu marea De tu marea De tu marea Llueve y la tarde empieza a ser como imaginé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!